Bueno pues a todos chavales soy Q y aquí estamos de vuelta en el canal de vuelta con un nuevo vídeo de Mount & Blade 2 Bannerlord Y continuamos justo donde lo dejamos en el último vídeo en el cual nos hicieron prisioneros Así que chicos, vamos a continuar Y a esperar, estamos en el... En el calabozo de Pencanog Seguimos ganando oro, gracias a Dios Mira tienen un torneo Y a ver, vamos a ir haciendo cositas, vamos a ir comprobando Tenemos que llegar aquí a categoría de clan 3 para poder Vale, para poder unirnos como vasallos, así que vamos a intentar hacer eso hoy Vamos a aprovechar que están en guerra Vamos a intentar recuperarnos con estos 3000 denares que tenemos Aumentando los denares Pero tiene mala pinta porque oye Esta gente de aquí no atacan nada, de hecho nos han conquistado este castillo Este de aquí creo que también era nuestro El de Pendryke creo que no Y estos creo que no Pero si os dais cuenta O sea, nosotros somos bastantes más O sea, bastantes más ciudades Pero ellos con tan solo Bueno, este nos lo han conquistado también Y este... Y este también Creo Este no estoy seguro, pero este es seguro Ellos siendo tan solo 5 ciudades Nos están ganando Vale, y luego de pasar los días... Escapamos, escapamos Tropas, tropas Vale, tenemos que conseguir mínimo 10 tropas Antes de que nos ataque Antes de que nos ataquen cualquier tipo de daqueadores Me gusta bastante esto Hostia, no tenemos nada de comer, es verdad Vamos a pillarlo aquí Vale, eh... Comprar productos Igual me he pasado, ¿no? Listo Reclutar tropas Vale Ya por lo menos somos 22 Nos aseguramos que no nos van a atacar Los... Me cago en la puta Bueno, la que acabo de preparar yo aquí No tiene nombre No tiene nombre La que acabo de preparar no tiene nombre No tiene nombre La que acabo de liar, eh Pensé que tenía salida eso Venga, llega a ayudar Vale, llega otro Llega otros dos Vale, vale, vale Meteros No, son muchos, tío ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Oye, es que... ¿Pueden hacer algo estos de aquí, por favor? Es que solo veo gente huyendo de mi facción, tío Creo que me he cogido a los peores Creo que me he cogido a los peores Sin duda me he cogido a los peores Madre de Dios Madre de Dios ¿En serio, tío? Pero dejadme en paz Es que no puedo hacer nada Literalmente Me escapo de uno Me sigue otro mayor todavía Me he escapado uno de 64 Me empieza a perseguir uno de 104, tío Vete a tomar por culo ¿No ves que soy uno solo, hijo de puta? Encima es que no estoy haciendo ni el huevo Vete aquí Vete aquí Déjame en paz Como me escape por aquí Me cago en Dios Tira por acá Y me la pela Es que me la pela, eh Tengo un mensaje de Derter Quien recalca tu creciente reputación Y te pregunta si considerías Jurar vasallaje a Derter Si te interesa Deberían hablar cara a cara Eh, no hace falta Que aumente la categoría de clan Para jurar vasallaje Bueno Bueno, espérate Son 300 400 500 600 Me cago en Dios Vete a tomar por culo, hombre Vete a tomar por culo Vete a tomar por el putísimo culo Qué puta desgracia, tío Si ya estaban en guerra, tío Qué puta desgracia De comienzo de vídeo, tío Tira para allá Tira para allá Tira para allá La moral Por las Por los putísimos suelos Píllate todo esto No puedo comprar todo esto Ala, ala Venga Fiesta Tira para allá Tira para allá Tira para acá Porque madre de Dios Y me matan a uno Y los va a tomar por culo Yo que sé, tío Es que Tira para acá Es que me está persiguiendo, eh O sea Me está Puto persiguiendo, tío Eh Vale, vamos a ver Para dentro Oh, no quería darle ahí Pero bueno Esas son misiones Se me ha ido a la olla Totalmente, tío Se me ha ido a la olla Totalmente Son misiones secundarias Que sinceramente No voy a hacer Posiblemente me den oro, eh Pero ¿Verdad? Bueno Podemos escuchar Bueno, sí que voy a salir Si es que no O sea, que está muy bien el pueblo Y tal Porque joder Lo ves Tal Está guay Poder ver los pueblos Por dentro De las ciudades Y tal Pero que no 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 me hace falta Ahora mismo A ver A ver ¿Veis? Es que Ah, salte, salte Es que encima Los tiempos de carga, tío Son Grandes Igual por mi ordenador También Pero bueno Esto nada He visto las tabernas Se me llevan otros diez Ya somos dieciséis Tenemos ciento cincuenta y nueve Vale Somos veintitores Necesitamos ir ganando oro Y para ganar oro A ver Vale No, comprar productos no Reclutar Ciento cuarenta Vale Ya somos treinta y uno A ver Este hijo de puta Uy Los saqueadores Los saqueadores Me vienen que flipas Vale Vale No tenemos arqueros Es lo malo Pero Vale 124 Más lo que podamos sacar ahora Ahora Y uno Vale Vamos a Robalt Vendemos esto Comercio Vendemos esto Píllate un poco de comida Venga Hasta veinte Vale Ahora mismo no puedo Contra estos Vamos Ni de putísima coña Recibí Para 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 Porque acabo de recibir Acabo de recibir Porque Nogant ha ganado un torneo Y Nogant Es mi puto Hermano Nogant Te quiero Una barbaridad Hermano No Tampoco nos calentamos Vale Para Para Porque este me lo voy a acabar cargando Cien mil por cien mil Paso estos cuatro pueblos Vale Tira para acá Vamos aquí Aquí Vamos a recorrer estos pueblos Vale Me quedan mil doscientos Tira para allá Me parece que estamos recuperando Después del inicio Pídate un poco de grano Que te va a hacer falta Recutar tropas Ni de putísima coña Puedo Con tanto Pero así sí Venga Sí, sí No te preocupes No te preocupes Enviamos Todo Tira para acá No, no, no No sé qué me iba a coger Vende esto Vende todo esto Vale Refrutar tropas Todo Entra aquí Uh, ahí Va Dejita Vale ¿Cómo va esto? A ver La han perdido ¿No? Hombre Que se han perdido Cabra Le tengo que pillar Por ahí Unos sueltos Tío Porque Porque es que Si no No puedo hacer nada Vale Vamos a intentar Coger a los Caballeros Los que había Que no pudimos Coger antes Y ir aquí Creo A mil trescientos Listo Vale Ya nos podemos Enfrentar A algún Ejército Decente Tampoco Mayor que el mío Por ejemplo El de ochenta y cinco Yo creo Que no podría Con él A pesar de ser Más Con el de setenta y uno Sí que podría Setenta y dos Bueno Ves Son mejor que nosotros Pero Es que Estando los otros Al lado Tío No hemos podido No se han podido Juntar Tío Qué pena Qué pena Tío Bueno Así vamos a ver Qué podemos hacer Oye Al final Tenemos caballeros Eso sí es verdad Y vamos a intentar Resistir Todo lo que podamos Vamos a intentar Ganar Evidentemente Pero Tiene mala pinta No tengo Arqueros Infantil 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 Circo Facing outward Hold Arrows No, no, no Para, para, para Move Stand apart Formar Shield wall Tengo unos cuantos Tengo un arquero Tengo un arquero Fíjate ahí Cavalry Fíjame Tenemos más caballería Que ellos Vienen por ahí Vienen seis Vale Vamos a por estos Vale Vale Vamos a intentar Matar a alguno De estos Que carguen Si vosotros No lo vais a aguantar Pues no podáis Vale Matamos a uno No llego Vale Matamos a otro Me voy Me voy Me voy Me voy Tócate el apoyo Tío Nada Perdemos 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 No teníamos O sea Ya me dirás tú Por qué coño Tenía gente detrás Atacándome Ya me explicarás tú Pensé que era el de delante Madre de Dios Otra vez prisioneros Otra vez Putísimos prisioneros Tío Pilladlos Pilladlos Por el amor De Dios Eh Vale Bueno Cuidado Eh Vale Si Pero estamos en las mismas Y no tengo gente Otra vez Estamos en las mismas No tengo gente Tío No sé No sé cómo lo voy a hacer Eh Bueno A empezar Voy a ir a por estos Se juntaron con los aldeanos Tío Justo lo que no quería Justo lo que no quería A ver No A ver Tengo que pillar Pues eso Un grupo de De diecis y pico Ahora me cago Dios Si Diecis y pico Toma Trescientos Treinta y cuatro Vamos Meterme en un asedio También eso Sería buena Nos unimos al asedio A ver si por favor Nos va bien ahora Cuidado Cuidado que vienen aquí Doscientos Si Si se meten Ahora mismo Nos ganan Contando con esto Vete a tomar por cubo No Pero si estaban en guerra Estos Es que no lo entiendo Te lo juro Si estaban en putísima guerra Tío Que es que no tiene sentido Si estaban metidos en guerra Tío Es que ahí No puedo hacer nada O sea Están metidos en guerra Y yo me voy Y de repente Y hay uno ahí Tocándome la polla Tío Pues Tocámela bien Hijo de la grandísima puta Qué puta desgracia Tío Qué puta desgracia Tío Tocámela Qué tilteada Te lo juro Estoy mega tilte Estoy por decirle A estos pavos Que se vayan a tomar Por culo Y meterme con estos Porque es que estos Vamos Van flying No tengo influencia No tengo denares No tengo tropas No tengo comida No tengo moral No tengo ni ganas De vivir ahora mismo Me cago en la puta Que los parió Me podéis soltar ya Tío Que me he pasado Yo Media hora de vida Y me he pasado 25 minutos Como prisión Hijo de puta Ves Dos ejércitos Pum 500 Bueno aquí hay 400 Pues 600 Venga Fiesta Más los que hay aquí Más otros 87 Más otros 100 Más otros 200 Venga 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 Más otros 65 Venga Ahí lo voy a tomar Por culo Hombre Eh 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 No Clan Esa principal Eh Reinos Blandia Bueno Espera Esto no se mira aquí Eh Fuerza total Tienen más fuerzas Que nosotros Tienen 20 prisioneros Tiro No Pero si Me cago en la puta Si es que no me puedo ir A ningún lado Tío Ya está No puedo ir a ningún lado Me sueltan aquí Tengo uno aquí Tengo tres aquí Tío ¿A dónde voy? Si es que no me puedo ir a ningún lado Me voy a ir de Blandia Me voy a ir de Blandia Es que mira Solo huyen Solo huyen Solo huyen No hacen otra cosa Huir Qué desgracia Chaval Para enfrentarme A unos Veiros A tomar por culo Vale A ver si encontramos uno saqueadores por aquí no creo que haya es que me sirve cualquier grupo un grupo de 4 saqueadores lo agradezco ahora me saldrá uno de 20 o así ¿sabes? jodeme saqueadores joder saqueadores quiero saqueadores es que como no encuentre no puedo hacer otra cosa ahora mismo lo único que puedo hacer es este torneo y ganar ganarlo por supuesto si no lo gano estoy bucket y y vender lo que me den vale vale si ves que tal haces algo hasta la próxima amigo vale 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 pues vamos a por este odio llevarle la lanza así pero bueno vale le he metido 100 de daño y no le he matado vale 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 tomo al porculo caballo no ha sido la mejor estrategia del mundo pero va a ser eficaz vale estaba super nervioso no podía perder a saliga nos llevamos el caballito y le vendemos insta que serán más de mil seguro mínimo 800 me darán un poco de comida un poco de comida vamos a llevarnos todo lo que podamos los saqueadores voy a ir a estos pueblos porque tienen bastantes arqueros vamos, suelen tener arqueros ahí está, ¿veis? vale ahora sí parece que nos hemos recuperado ahora sí parece que nos hemos recuperado ahora, ¿qué necesito? guerras vamos a ver dónde está Derger Galent ¿dónde está Galent? aquí, cago en tu puta madre no podía estar más lejos vale, pues vamos para allá vamos a jurar vasallaje vamos a por estos hostia, y aún así no está tan desigualado no está tan desigualado eso y le sacamos como 60 un poco menos pero son 27 controles no, 80 pero yo a ver si los que le sacamos no sé los que son, tío y nosotros somos 87 67 y yo, no sé pero se ha sacado 60 total un poco más, un poco menos vale vale porque se van a poner ahí no van a hacer nada vamos a mandarlos al ataque y yo voy a por su líder que es el que va a caballo evidentemente ah, pues no vale vale hermano métete ahí y mata así vale bien nos hemos llevado cositas pensé yo que nos íbamos a llevar menos pues te ha costado o sea, haber costado costado vamos que me han tirado el caballo y todo nos llevamos oh como me gusta esto chaval vale esto dos para allá esto dos para allá y esto eran estos de aquí ¿no? sí los juramentados y después puedo decidir si quiero caballeros o no vale 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 Vale, perfecto Hemos subido nivel En una mano, vale Eeeeh Debrutamos tropas Listo Vale, estamos yendo hacia Galent Así que tira para acá Que se me ha ido la olla A ver A ver dónde está Hace un día en Galent No sé, por ahí tiene que andar Si se ha movido le veremos Vamos a jurar Lealtad A Derger No sé, piro el este Me la suda No me la suda, no, pero Ahí está, justo El sitio de las tabernas Tenemos prisioneros Comercio Pum, pum, pum Vale, como me gusta esto Mira, tú A tomar por culo Vale Tengo que quitar cuatro Tres, cuatro Pum, 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 pum Perfecto 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 Largo 99 105 96 Vamos a pillar esto Que la llevo aquí atrás Sí Listo Se lo agradezco Mi señor Venga Entra aquí Vamos a vender Lo que tal Joder Joder, que tondo soy Comercio Dos mil Vamos a coger Un poco de comida Vamos a pillar Caballitos Y ahora vamos a ver Donde están Nuestros compañeros Y vamos a ir a por ellos 100% más de influencia Por cada batalla ganada Me sirve Vale Y ahora vamos No, grupo no Clan Charas Vamos a Charas ¿Dónde está Charas? Ah, joder Si está aquí Vale Vale Ya somos Vasallos De Dergert ¿Qué pasa? Que claro Lo que ganamos antes Como mercenarios Ya no lo Entonces ahora necesitamos Guerras Ya tengo comida Para 23 días La putada es que no tengo Influencia Porque si no Vamos aquí a Reino En Diplomacia Es posible que esta guerra Se desate otra vez pronto Hola Sturge Y yo Yo empezaría Otra guerra ya Pero bueno Ahora que más o menos Oh Diecinueve saqueadores Enviamos En serio se tiene que morir Un joven noble bataniano Tío O batanio Vale Y esto es Hay que subir A escaramuzador Vale Vale De los 386 Necesitamos que haya garras Pronto Y por pronto Me refiero Al ya A ver Estos no se van a unir Así que Eh Puedo poner esto Para Me cago en la puta Para que vaya colocado O O no Vale Porque quiero que vaya Primero la infantería Vale Listo Es una tontería ¿No? Pero bueno Ya los tengo Pero vamos Que vamos a la guerra Vamos Vale A por esto Ya Vamos para acá Tenemos 87 Ahora tenemos que enfrentarnos Porque son 87 Pero son 87 Malos Entonces nos tenemos Que enfrentar Ejércitos De unos 50-60 De momento Hasta que suban De nivel 48 Me sirven No Vale No voy a ir a por el cara No voy a ir a por el caballero Vale Mira este Cuidado que os van los caballos Vale La verdad es que con caballeros es más fácil Algunos se me morirá evidentemente Pero En principio es batalla ganada Vale Se nos han muerto dos Un caballero Y un escudero Vale Bueno No está mal No está mal No está mal No está mal Vale Esto era Escarabuzador Queríamos Porque después fuimos a elegir Hostia se me va a apagar Vale Vale Mejor así Vale Y ahora en teoría Podría Ah no Pues no puedo Vale Vamos aquí a Garbanset Y espérate que hubiera por esto también Eh Dame Y comida Y comida Y se nos han muerto dos ¿No? No Vale Vamos a por estos Stop Vale Esto sí que vamos a enviar tropas Vale Oh Qué bien esto Vale Vale Nos llevamos este Este Estos tres Quítame de aquí dos Méteme Y ahora Méteme este Y esto Lo hacen por culo Vale Vamos a chupar El leñador Bueno Esto Vale Espada Chin Vale Vete ahí Vende Vende Hostia Es que liada Acabo de hacer Compra 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 Vale Y vamos Para Eh Sí Una batallita más Yo creo A ver A ver Vale Pues mira Por aquí No podemos ir A ver Eso que había visto Vamos a percibir 44 Vale Aldeanos Caravana Y hay bastantes Defensores Eh 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 Vale Podemos ir A por este A por este Mejor Hemos pillado Solo Uh Somos dos Vale Enviamos tropas Somos dos Caballeros Eh Sí Caballeros Esto me lo llevo Y esto Me lo llevo Vale Uy Esto está muy solo ¿No? Si no es una pena Que llegas a alguien O sea que Es una pena La verdad Que llegue aquí Alguien A saquearos Pero bueno Es lo que toca Vale Vámonos ya Vamos para acá Y una vez que vendamos Todo Espérate Te voy a seguir Hasta el fin de los días Siga Te aviso La cogemos La cogemos La cogemos Uh La cogemos Venga Venga Cógela Ahí está Vale Enviamos tropas Prisioneros Estos Estos de aquí Estos de aquí Esto y esto Vale Ahora sí Vamos a Epicrotear Vamos a Vender Todo Uff Vale Lo dejamos Para el siguiente Vamos a vender Cositas Estos aquí Vale Eh Vamos a aprovechar Vamos Hablar Con este Y aquí Vamos a Comercio Vender Todo 11.000 Que nos llevamos Nos llevamos Todos los caballos Estos títulos Tabernas 4.000 Aceptar Y chicos Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado De ser así Darle like Favorito Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós